Están de aniversario, el Liceo Nocturno de Pérez Celedón en este 2022 cumple 60 años y tienen previsto realizar una serie de actividades desde el lunes 12 de septiembre y hasta el sábado 15 de octubre. ¿Qué se tiene previsto realizar? Según indica el cronograma de actividades, inician este lunes 12 de septiembre con una noche cultural a partir de las 6 y 15 de la tarde. Habrá anécdotas de egresados y exalumnos, presentación de invitados especiales, venta de comidas y también exhibición de fotografías que se denominó Miradas. El martes 13 de septiembre se realizará una caminata que saldrá de la Catedral de San Isidro del General hasta la finca municipal iniciando a las 7 de la mañana. También habrá Santa Eucaristía a las 6 y 15 de la tarde y después un mercadito con estudiantes emprendedores. Esta actividad se espera llevar a cabo a las 7 y 15 de la noche. Miércoles 14 de septiembre se realizará la noche de faroles a las 6 y 15 de la tarde y habrá también fútbol sala posteriormente a esta actividad arrancando a las 7 y 15 minutos de la noche. Jueves 15 de septiembre, desfile de bandas. Habrá presentación de la banda Liceo Nocturno de Pérez Celedón en la actividad que se estará desarrollando, el desfile en la ciudad de San Isidro del General. Viernes 16 de septiembre habrá un bingo en el gimnasio número 1 a partir de las 6 de la tarde y también venta de comidas. Y se concluye con una actividad el sábado 15 de octubre. Habrá un gran baile de egresados en el Salón El Prado a partir de las 8 de la noche. Habrá un gran baile de egresados en el Salón El Prado a partir de las 7 y 15 de octubre. Habrá un gran baile de egresados en el Salón El Prado a partir de las 8 y 15 de octubre. Gracias por ver el video.